Cada día que me exigías, cada enseñanza que me impartías, cada momento en el que vivía, fuiste mi casa, toda mi vida. Adiós querido amigo, adiós sin fe querido, adiós yo te digo al oído, adiós sin fe querido. Nido de Aidas, corazón de Dios, por Dios y por la patria, instituto a Dios. Es que al ver tus pasillos, me recuerdo todo lo vivido, me distes a las propias, y un corazón que soñará. Adiós querido amigo, adiós sin fe querido, adiós yo te digo al oído, adiós sin fe querido. Adiós. 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 Adiós.